¡Hola! ¡Buenos días! Chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, voy a hacer un pequeño radioblog con mi cara, porque total ya me tenéis más vista que un TVO ¿Por qué no? Una carita al sol y con este ánimo de primavera con canas, pero bueno Vieja, gracias a la gracia de Dios Bueno, ¿por qué le titulo a este radioblog o microblog o llamémosle como queramos lo de vieja por la gracia de Dios? Pues porque, vamos a ver Yo llego a un momento que cuando me pongo a ver vídeos de gente que sigo o lo que sea hago cualquier comentario, cualquier cosa lo que sea entonces, automáticamente hay como una afición por llamarme vieja pero si es que a mí no me molesta Es que el problema está en que yo tengo ganas de llegar a tener 97 años y decir joder tengo edad para contarlo lo grave de todo es que no lleguemos a viejos y bueno es que normalmente además quien comenta pues tiene además es como si se hicieran un copia y pega ¿no? del tema de de vieja pendeja ponte a fregar bueno, lo de siempre y a lo mejor echo un comentario en un vídeo de Drugs o echo un comentario en cualquier vídeo del tipo que sea da igual o sea, lo de vieja pendeja ponte a fregar no tienes marido madre mía del amor hermoso pero vamos a ver hay frases que son típicas de la zona de latina de llamemos da igual que sea de México que es de Sudamérica las declinaciones de vieja pendeja todo ese rollo no es muy español pero bueno no quita de que en parte algunos que me comentan pues tampoco tienen foto de avatar ni sé quiénes son sus canales están vacíos o llenos de de insultos y sandeces son como pequeños skaters o trolls o sea además yo llevo fijaros que con la tontería yo llevo cuatro años aquí ¿sí? ¿esto qué ha hecho que aprenda? pues que realmente cuando me pinchan cuando me pinchan yo no me callo vamos yo no me callo ni debajo del agua y a veces mantengo debates absurdos porque en el fondo cuando en algún por sobre todo con el tema de Google Plus porque claro tú a lo mejor has hecho un comentario y lo has compartido en en el Google Plus entonces pues claro es todo recibo a través de la campanita pues todos los comentarios bueno pues insultos bueno es que no son insultos porque a mí llamarme vieja es que para mí no es ningún insulto ostras pedrín y pido por la gracia de Dios para todos aquellos que encima se cachondean cuando yo comento algo sobre Dios o si he dicho doscientas mil veces mi opinión que encima me ataquen por ese tema pero vamos a ver estamos viviendo en un fascismo acojonante o sea perdón esto libertad de expresión chicos pero para todos pero creo que es que hay una falta una falta de capacidad de diálogo y una falta de saber debatir un tema que da pena da igual en el vídeo que sea porque si subes un vídeo buenísimo lo puedo comentar como un vídeo excepcional y no te preocupes que automáticamente con el tema de compartirlo en el Google Plus a tomar viento aquí me vienen no sé niñatos es que ni conozco con unos nicknikes o nicks rarísimos encima es cierto yo no sé hablar inglés la verdad igual me da todavía para aprender inglés y chino y me pongo a aprender a hablar chino porque al paso y ruso ¿por qué no? porque mi santo suegro que en paz descanse pues sabía hablar ruso e inglés ¿por qué? porque era militar y aprendió mira y sabía hablar ruso ¿por qué yo no? puedo aprender eso sí tengo que tener tiempo y que me manden a fregar pero chicos si fregar es lo más digno de este mundo el problema es cuando no sepa fregar ¿quién te va a quitar la mierda? bueno y hasta aquí os mando un beso enorme a todos y a todas de esta vieja pelleja que tiene el morro de ayer coger el coche para atacar el estrés después de trabajar un montón de horas venir de mi trabajo a casa con la ventanilla bajada la música toda pastilla y viniendo bailando en el coche mientras conducía en fin esto no se lo cuenta mi marido porque me mata suerte que ahora no me está escuchando así que imaginaros el poema una señora vieja a toda pastilla con la música todo trapo por la ventanilla con la ventanilla bajada a las 10 de la noche y bailando delante del semáforo en todo o sea y bailando delante de todos los semáforos dentro del coche o sea con las manos claro porque los pies los tenía que tener donde los tenía que tener ojo solo había bebido agua ni siquiera Red Bull chicos chicas buenos días os deseo un buen día y de verdad esta vieja pelleja se va a trabajar se va a limpiar porque me toca fregar los cuartos de baño y mi marido también también pone lavaplatos y friega y estas cosas todas así que voy a seguir fregando limpiando y con otros quehaceres buenos días chicos chicas